Quería empezar por deciros a qué nos dedicamos. Nosotros fabricamos máquinas, por así decirlo. Fabricamos máquinas para fabricar máquinas. Nuestra máquina dentro de esa foto es la azul, donde está el señor ahí montado. Y lo que estaría haciendo ahora es fabricar un componente que va en una turbina de un aerogenerador. Entonces nosotros fabricamos esas máquinas para fabricar lo que sea, cosas de la vida cotidiana. Sobre todo grandes estructuras. Somos una empresa de 270 personas. Estamos en Vergara, con una cifra de negocio de en torno a 80 millones de euros. Prácticamente todo exportación. Primero el mercado Alemania. Nuestros principales sectores son los bienes de equipo y luego energía y sus subcontratistas. Estamos integrados en Danovat Group. En total somos 1.200 personas. Una cifra de negocio en torno a 240 millones de euros. Nuestro I+,D, el de Solaluce, partido de facturación, es del 6%. Tenemos un equipo propio de 8 personas. Nos apoyamos en ICA4 y DECO, que es nuestro centro de investigación del grupo. Y estaba sacando antes el dato. Tenemos un 0,4% de patentes, partido de persona, con lo cual estamos en la media del país. Hace poco estamos ahora negociando un contrato de partenariado con una universidad extranjera. Y me sacaban este dato, esta tablita del Manufacturing Readiness Level de la NASA. Y bueno, me reía un poquito. Yo le decía, mira, nosotros somos de esto, de Customer Insight. Estar con el cliente, sacar las conclusiones y desarrollar lo que necesita. Con este centro de investigación, pues lo que vamos a intentar estar es entre las fases 4 hacia arriba. Pero realmente nosotros estamos, en el día a día, estamos en el 8 siendo benevolentes. Si no, en el 9 o más allá. Entonces, quiero poneros un ejemplo de una patente, cómo la hemos trabajado. En el año 71 fabricamos unas mandrinadoras que tienen un elemento clave, con un nombre técnico muy potente, que es el de caña. Que es eso que veis ahí. Que es el que hace, donde va la herramienta montada para hacer los mecanizados que hemos visto en la pieza. Entonces, eso era el año 71. Mecanizábamos piezas prismáticas, con procesos muy manuales. En el año pasado tuve la oportunidad de visitar varias empresas en Estados Unidos. Por motivos históricos, siguen trabajando de esta manera unos procesos antediluvianos. Pero bueno, la situación en el año 70 era que fabricábamos este tipo de máquinas para fabricar piezas de una manera muy manual. En el año 89, por un cambio de estrategia, empezamos a fabricar máquinas que basan toda la tecnología en otra parte, con un nombre técnico muy complejo, que es el de cabezal. Lo veis ahí, es esa bolita de color azul, cuyo diseño nos hizo el señor Cap de Vila, que vivía por aquí cerca también. Entonces, bueno, de esta manera lo que conseguimos es, estas son fotos de los años 80 avanzados, ya veis que es un poco un tono antiguo. Lo que conseguíamos era hacer piezas de una manera mucho más automática. Ya veis ahí, estos señores que no cumplieran con la normativa europea, pero por lo menos atan la pieza una vez y la mecanizan completamente. Entonces, bueno, seguimos desarrollando nuestra gama de cabezales, estos sistemas que nos permiten hacer nuestro trabajo de una manera mucho más flexible. Y desarrollamos en su día, en el año 98, el cambio automático de cabezales, para poder cambiar en una misma máquina diferentes cabezales para hacer una misma pieza. Nos metemos en sectores más complejos, piezas más grandes, estas son ciertos componentes de energía eólica también. Y nos metemos ya en otros sectores, donde nos están pidiendo nuestros clientes, esta es una pieza de la energía nuclear, que por desgracia, pues aquí, no digo, o sea, no voy a hacer ahora una apología a las energías limpias o no limpias. Pero aquí ya quedan muy pocos fabricantes locales que puedan fabricar este tipo de piezas, es decir, el conocimiento se ha ido a otros países. Y entonces, pues bueno, nuestros clientes nos dicen, quiero comprar esta máquina, pero necesito esa caña y ese cabezal, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues aquí tenemos la caña que teníamos antes, tenemos los cabezales que hemos desarrollado, ¿qué tenemos? Pues tenemos quizá una oportunidad de una innovación, ¿no? Empezamos a darle vueltas, todo esto estando cerca de los clientes, por supuesto. Y en el año 2011 conseguimos el registro de una patente PCT también para hacer un cambio de caña. Con lo cual, pues bueno, aquí hay un pequeño vídeo que muestra en qué se basa esta patente. Entonces, bueno, de algún modo lo que decimos es que reinventamos un poco lo que es la fresadora tradicional, la mandrinadora tradicional y ambos conceptos los unimos en una máquina. Con esto también os quiero comentar otra cosa. O sea, para nosotros no es solo lo que cuentas, sino el cómo lo cuentas. Entonces, desde hace un tiempo a esta parte, pues estamos dedicando bastante esfuerzo en no solo patentar cuando podemos o hacer desarrollos aunque no sean patentables, pero también esforzarnos en comunicarlo de otra manera a los clientes, ¿no? Aquí veis que hemos hecho un bonito vídeo 3D que está difundido por YouTube, etcétera, etcétera. Hemos hecho un sello, no se ve aquí, pero bueno, veis un sello tecnológico que pone modular Quill. Pues hemos acuñado un concepto en el que hemos empaquetado lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, pues ahora intentamos articular nuestro discurso en base a ventajas, no en base a lo que hago, sino ¿y eso qué le proporciona a mi cliente? Pues en este caso, pues flexibilidad, solución compacta, pues bueno, varios conceptos, ¿no? Y otro tema que hemos hecho también, pues es la creación de un evento que le llamamos Innovation Days. Empezamos en el año 2011 y el año 2012, pues ya le dimos mucho más empaque. Es una cita anual a la que, bueno, quienes queráis visitarnos, sobre todo los compradores potenciales, pues estáis invitados o gente que influya en las compras. Entonces, es un entorno en el que en una semana, pues allá por el mes de junio, para aquello de que a los extranjeros les cuesta menos venir, pues invitamos a venir a nuestros potenciales clientes y clientes habituales para que durante unos días, pues entre, en un entorno, pues un poco más relajado y más distendido que una negociación final de una máquina, podemos hablar de tecnología, ¿no? Y luego vender, por supuesto. Os diré que el dato que apoya a todo esto es que en el año 2011 vendimos 20 millones de euros en los contactos hechos en esa semana, en el 2012 menos, fueron cuatro, pero bueno, no está mal tampoco. Entonces, lo que comentaba, ¿no? Para nosotros patentar, pues es importante, sí, aunque nos gustaría patentar más, pero bueno, por lo menos no nos queda el complejo, porque estamos en la media, ahí en el 0,4. Sí que nos, sí que le hemos dado en importancia, no solo al qué contar, sino cómo contarlo. Y bueno, pues si queréis seguirnos, os podéis seguir en nuestro blog que tenemos ahí y solemos publicar, pues bueno, algunas cositas también. Eso es todo.